Hola, hola traders. Hoy les traigo un review de la empresa de fondeo Trader Bakers que tiene excelentes reglas y puedes operar noticias de alto impacto. Puedes ordenar los fines de semana, he permitido 5 trades mínimos para solicitar tu primer retiro, pérdida máxima total de un 10%, pérdida máxima diaria de un 5%, meta para tener un reembolso de lo que invertiste en tu cuenta, entonces tienes que hacer un 7% en profit y a los 30 días puedes solicitar tu primer retiro. Tenemos cuentas de 10k hasta 500k. Lo bueno de esta empresa que tiene uno de los mejores brokers que a mi me encanta y se marque para mi uno de los mejores. Acá vamos a ver sus reglas. Como ven sus reglas, vienen acá hasta el final, le dan en FAQ y ya lo manda directamente a sus reglas. Esto se los recomiendo que lo vean todos ustedes. Esta empresa se puede pasar con alta frecuencia. A la hora de ustedes comprar la cuenta le dicen voy a pasar mi cuenta con alta frecuencia y yo se las puedo pasar gratuitamente. Aparte van a tener un cupón de descuento de un 10% que les voy a estar dejando en la descripción del video para que lo aprovechen y les salga mucho más económica su cuenta. Aquí tienen todas las reglas, que tipo de trading permiten, acá le dicen todo. Cualquier tipo de estrategia manual incluye expertos advisors, EA o robots programados diseñados para tradear a sí mismo. Exigiremos unos mínimos estándares de gestión de riesgo, gestión de capital y consistencia para recibir. Acá recompensa principalmente operar un máximo de riesgo de un 3% de la cuenta por día de trading. Aquí ya ustedes leen todo eso. Algo importante. ¿Cuáles son las formas de pagos adquisitivos? Como todo, criptomonedas. ¿Tienen regla de consistencia? Aquí tienen. La consistencia en la ganancia aplicamos una regla de consistencia de la ganancia de un 40%. Las otras empresas tienen un 50%, esta tiene un 40%. No afecta mucho. Si hacen mil dólares, ningún trade, pues si usted va a solicitar retiro, puede superar 400 dólares para que lo tengan en cuenta. Aquí ustedes leen lo demás porque es mucho. Ya eso te queda de ustedes hacerle seguimiento. Si ustedes quieren comprar en esta empresa, leerse las reglas detenidamente, preguntarle cualquiera duda en que tú hagas soporte para tomar decisión si quieren comprar o no. Dónde se encuentra detalle de ingresos de MetaTrader 4. ¿Cómo puedo solicitar mi retiro? ¿Debo pagar impuestos? ¿Tengo que hacer KIC? Plan de referido. Esto es lo que veo aquí. Admitimos que gestores de fondos y cuentas puedan pasar a sus clientes la fase de examen, así como gestionar su cuenta en la fase 2 que es la fase real. Ya no es necesario disponer de licencia o permisos previos de la compañía para consultas relacionadas. Contate con nosotros y ahí ustedes hablan como les estoy diciendo. Esta es una empresa muy buena. Me gusta su broker. Saben que hice mal que es la que me tiene a la hora de operar. No olviden suscribirse, activar la campanita y recuerden, tendrán pase gratuito conmigo y señales gratis. Nos vemos en la próxima.